El Colegio de Periodistas de Tunguragua organiza el evento internacional con la participación de Fernando Rincón, presentador del programa Conclusiones de la Cadena CNN en Español. Temas a tratarse será la influencia económica y empresarial de los líderes de opinión. Blanque Escalante Tirado, vicepresidenta del Colegio de Periodistas de Tunguragua, da a conocer sobre el evento a realizarse. El Colegio de Periodistas de Tunguragua está organizando un evento internacional el 21 de julio en Ambato. Quisiéramos invitar a la colectividad y por supuesto a los periodistas comunicadores que se den cita. Viene Fernando del Rincón, un periodista acreditado de CNN, ganador de premios en todo lo que tiene que ver con el periodismo y la comunicación y realmente quisiéramos hacer partícipes de esta invitación. El sábado 21 de julio a las 11 de la mañana en Ambato en la Cámara de Comercio. Este es un evento muy trascendental. Todo lo que significa capacitación, todo lo que significa talleres, formación, es importante para la colectividad y por supuesto para los comunicadores y periodistas en sí que debemos tener nuevas perspectivas. El tema que se va a tratar es la comunicación es un derecho a un servicio público. Ahora que está en boga la ley de comunicación y las reformas de comunicación, invitamos para que la ciudadanía y los periodistas tengan otra perspectiva de cómo tratar la ley de comunicación y también cuáles son los aportes de esta ley a la colectividad. Es un costo de adhesión, es un costo realmente accesible a todo público de 25 dólares. Esperamos que la colectividad, esperamos que los estudiantes vean en esta una posibilidad cierta de formación. Va a haber una charla magistral con Fernando del Rincón y luego el conversatorio propio para saber un poco más de lo que significa haber sido acreedor de grandes premios y por supuesto la vida de Fernando del Rincón como un aporte al periodismo internacional. Están identificados, avalados por el Colegio de Periodistas de Tumuragua, por la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador y también por la Cámara de Comercio, su centro de formación e instituciones educativas que están adhiriéndose a esta idea del Colegio de Periodistas de Tumuragua. Están invitados periodistas, comunicadores y el público en general para que se den cita en empato el 21 de julio a las 12 de la mañana en la Cámara de Comercio. Para Canal 5 Televisión Municipal reportó Javier Lumbi Alarcón.